Bueno, no estoy ocupado, ya no puedo contestar. No, no sé nada de Sara. No, ¿quién es? ¿Quién es? Nadie, señora. Vámonos. 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 El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption. La revancha. Buenas tardes, Colombia. Ya estamos aquí. Feliz año empieza Guerreros versus los otros. Vamos, la revancha. Hola, hola, familia colombiana. Muy buenas tardes. Qué felicidad de estar nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía. Comenzamos un nuevo año y una nueva temporada en compañía de los televidentes, de ustedes, de nuestra familia. Estamos, José, recargados. Un año lleno de muchas emociones y muchas sorpresas en esto que se llama Guerreros versus los otros. La revancha. Buenas tardes, familia. Bienvenidos, como dice Cris. Cuánto nos extrañamos.